Tú que dijiste que tú te ibas y yo esperando que llegue ese día Si yo me olvidé de ti, a que viene a molestar Ya yo me olvidé de ti, por eso te di tu banda porque me quería atracar Si yo me olvidé de ti, a que viene a molestar Ya yo me olvidé de ti, por eso te di tu banda porque me quería atracar Tú a mí me decías que tú me querías y al final de cuentas tú eras mentira Por mí tú puedes rodar, puedes rodar, puedes rodar, que tu maleta ya está preparada, está preparada, está preparada Hoy recuerdo cuando tú me dijiste que me vaya Recoge los panty y la toalla, la ropa que tiene tira Pa' ti ya no hay cuarto brugal ni champaña Anoche me estaban llamando de un número raro, pero le llegué Que eras tú de nuevo con esa loquera, por eso volviste lo que he parado Si yo me olvidé de ti, a que viene a molestar Ya yo me olvidé de ti, por eso te di tu banda porque me quería atracar Si yo me olvidé de ti, a que viene a molestar Ya yo me olvidé de ti, por eso te di tu banda porque me quería atracar Ah ¿Tú qué dijiste? Ay, ay, ay Que tu te ibas Ay, ay, ay Y yo esperando Ay, ay, ay Que llegue ese día B1, el productor de oro, que lo que baby MC, Parambao, dímelo Chimbala, nosotros somos el clan del miedo, Laucel, Ronnie Productions, el único y verdadero jefe, dime Tonton 80, este pa' que se lo goce mi compadre Dennis en Europa. Gracias por ver el video.